Bueno, buenas tardes a todos, gracias a todos por quedarse, hay mucho movimiento y es un día muy especial, así que agradecemos a todos los que están acá. Y la verdad es que esta es la última mesa, pero no por ser la última, es la menos importante o la menos interesante, para nada. Particularmente a mí, es una mesa que me atrae muchísimo, porque muchas veces cuando pensamos en el foro, digamos, cuando en su momento, cuando empezamos a pensar el foro y pensábamos en innovación, decíamos, bueno, experiencias, contar experiencias, contar análisis, pero no siempre el tema de la información, los sistemas de información y la evaluación están presentes cuando pensamos en innovación. Y la verdad es que nos llama un poco la atención, ¿no? Que pase esto, que no siempre, digamos, tiene que haber un panel sobre temas de información, sobre temas de uso de datos y sobre temas de evaluación. ¿Y por qué? Porque ¿cómo podemos pensar en una innovación si no conocemos qué es lo que necesitamos o dónde se necesita? ¿Cómo sabemos qué podemos implementar si no conocemos sobre otras intervenciones y cómo han funcionado otras intervenciones en otros países, en otras regiones o incluso en nuestro país? Entonces, el tema de la información, de los sistemas de información y de la evaluación, no es un tema menor y creemos que tiene que estar atado a cuando pensamos en cambiar, cuando pensamos en modificar prácticas, cuando pensamos en innovaciones. Y quiero leerles algo que encontré, que me pareció muy interesante, que publicó UNESCO el año pasado, en 2016, que dice así, dice, para materializar el derecho a la educación de calidad para todos, es necesario contar con dos grandes elementos complementarios. Por un lado, son indispensables leyes del más alto orden que establezcan la educación de calidad como un derecho social para toda la población. Eso es claro, todos lo tenemos muy en claro, ¿no? Por otro, se requiere de herramientas técnicas y conceptuales que permitan diseñar políticas adecuadas a las necesidades de los países y dar seguimiento a las mismas a través de sistemas de monitoreo y evaluación de modo de velar por el cumplimiento de este derecho para distintos grupos poblacionales. Por lo tanto, no solamente necesitamos las leyes, las normas, necesitamos también herramientas para poder hacer un seguimiento de cómo se está implementando la ley, en qué medidas se está materializando y para entender también qué estamos logrando y en qué medida estamos logrando que este derecho sea garantizado para todos y llegue a todos. Entonces, para hablar de esto tenemos a dos, un lujo de expositores, a Elena Duro y Javier González. La verdad es que es un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos este desafío de ver cómo vincular estos dos grandes mundos y cómo los sistemas de información y de evaluación nos pueden ayudar a mejorar y a garantizar el derecho a la educación a todos. Elena, te dejo tus 15, 20 minutos para vos y luego pasamos a Javier. Bueno, avísame tres minutitos antes, por favor. No sé dónde está él acá. Tengo una presentación. Porque, como vamos a hablar de información, mejor me voy a apoyar en... Primero, vamos a... Rápidamente les voy a dar revista hacia tres de las dimensiones más importantes de la política nacional de evaluación que me toca conducir en este periodo a través de la Secretaría de Evaluación, que son las evaluaciones Enseñar, Aprender y la Autoevaluación Institucional. Enseñar es una evaluación que muchos de ustedes habrán escuchado en estas últimas dos semanas. Es un dispositivo que, apoyándonos en la Ley de Educación Nacional y en las regulaciones vigentes desde el año 2007 a la fecha, se vienen, ya están, digamos, confirmadas en resoluciones del Consejo Federal de Educación, respecto a la necesidad de la evaluación integral del sistema formador y de los docentes. Viendo los avances que se hicieron en esta dirección desde años atrás, y basándonos en ello, decidimos avanzar en un paso más que era un primer diagnóstico nacional con una muestra representativa de los institutos de formación docente, del sector público y del sector privado. Y decidimos, junto con todas las autoridades educativas jurisdiccionales, avanzar en la evaluación de capacidades básicas de las carreras, de los estudiantes avanzados que hayan transitado las prácticas de carreras de primaria y de secundaria básica, evaluando fundamentalmente comunicación escrita y criterio pedagógico en las tres dimensiones de planificación, estrategias de enseñanza y evaluación de aprendizajes. Esta evaluación es una evaluación de construcción federal, han participado especialistas de universidades y docentes de institutos de formación docente de todo el país, seleccionados por cada una de las jurisdicciones, que han trabajado con el equipo de la Secretaría de Evaluaciones, una prueba, digamos, predominantemente de carácter abierto, donde los estudiantes, los jóvenes próximos a ser futuros docentes van a hacer producciones escritas, resolución de casos similares a los casos que se presentan en las aulas, y va a estar acompañada, por supuesto, con cuestionarios de contexto, cuestionarios complementarios, que van a contestar el estudiante y el director, que ha sido muy bienvenido por parte de tanto de los estudiantes que participaron en la experiencia piloto de este dispositivo nacional, como así también los 519 directores de institutos que participaron en talleres en las últimas semanas en la Secretaría de Evaluación, y han hecho grandes aportes al cuestionario de contexto. Ustedes saben que una información que se da por fuera de una lectura de contexto es demasiado parcial, una evaluación ya es un recorte de realidades más complejas, así que seguimos en la tradición de aprender, de acompañar los dispositivos de evaluación con cuestionarios de contexto que enriquezcan estas miradas y podamos escuchar las voces de todos los actores o de los principales actores. El sentido de la evaluación a enseñar es fundamentalmente, es un sentido de aprendizaje colaborativo. ¿Por qué digo esto? Porque es retroalimentar al sistema formador. Retroalimentar no solamente con información al nivel nacional, sino básicamente y fundamentalmente a las jurisdicciones, los institutos dependen de las jurisdicciones, a los ministros, a los equipos directivos, pero fundamentalmente a los directores de los institutos de formación docente. Esta evaluación está pensada para retroalimentar a los institutos con otra información externa que puede ayudar a su retroalimentación y también acompañar a los docentes nóveles en sus primeros pasos por el ejercicio de la carrera profesional en función de los diagnósticos que, digamos, de los hallazgos o de las, digamos, notas que nos imprima, notas, me refiero a notas novedosas, no a nota 8, 7, 6 o 10, me refiero a aquellos hallazgos que descubramos con esta evaluación diagnóstica, se implementarán políticas de acompañamiento en la formación docente situada y continua. Con respecto a cómo se va a difundir la información, calculamos que fines de abril o mayo va a estar el informe nacional y el reporte a cada uno de los 540 institutos participantes en esta muestra representativa del sistema formador argentino y un reporte a cada uno de las jurisdicciones, porque en algunos casos las jurisdicciones han querido censo, en otras son muestras representativas, así que los informes jurisdiccionales van a ser dados a cada uno de las jurisdicciones. El reporte por instituto, que es una herramienta que después me voy a centrar al final, han aportado en los talleres que hicimos con los 540 directores de institutos de formación docente de todo el país, han aportado mucho a los directivos para ver de qué manera quieren que se les devuelva la información a cada uno de ellos para que sea de verdad un instrumento útil. Quiero compartir con ustedes también, esta es una encuesta que hicimos al finalizar cada uno de los talleres con los 540 directores que trabajaron en grupos de 25 personas, que el 80% considera útil o muy útil el dispositivo enseñar, ellos conocieron los cuestionarios, profundizaron sobre las capacidades que se van a evaluar en el caso de los estudiantes y también compartimos con ellos los cuestionarios complementarios. Y más del 90% considera que va a ser alta o de alta moderada la participación de los estudiantes. La prueba por supuesto cumple con todos los requisitos del secreto estadístico, con la ley de educación nacional en su artículo 97 y la prueba va a ser anónima y no tiene ningún carácter restrictivo para el acceso o la continuidad del ejercicio de la docencia en todos los jóvenes que van a participar. Por el otro lado, este año seguimos con el dispositivo enseñar, donde en el sexto grado vamos a evaluar las dos áreas que no se evaluaron el año pasado, ciencias sociales y ciencias naturales, y en quinto año lengua y matemática. Pero además anexamos una prueba en 220 escuelas en cuarto grado de competencia escrita, de producción escrita y comprensión lectora, que es una prueba de características abiertas. La prueba enseñar también es una prueba predominantemente abierta, donde los jóvenes van a poder producir textos, resolver casos, por eso recién los resultados van a estar hacia, yo calculo mayo, ya cada vez digo más mayo que fines de abril, porque lleva mucho tiempo el trabajo de corrección, que va a ser federal, que vamos a convocar a docentes disciplinares de todo el país para que, que va a ser un trabajo por supuesto que se va a pagar, pero que va a ser finalmente sobre fines de enero, febrero, marzo y abril, que vamos a convocar a especialistas de todo el país para que se sumen a la tarea de corrección, que va a ser un trabajo bastante arduo, pero interesante. También introdujimos este año pruebas en braille y pruebas para los estudiantes con disminución visual, para el caso del dispositivo de evaluación Aprender, que será el 7 de noviembre y abarca esta cantidad de estudiantes. La autoevaluación institucional es otra de las modalidades que promovemos como una manera de hacer un link entre las instituciones que perciben, muchas veces o percibían, porque eso va a ser el final de la presentación, la información o la evidencia que provenía de pruebas estandarizadas como algo muy ajeno a su propia práctica pedagógica, es que combinamos esta modalidad externa, como en el caso de Aprender, que es una prueba estandarizada, y además de casos cerrados, y la prueba a enseñar con modalidades de autoevaluación institucional, que participaron ya 23.000 escuelas de 4 provincias argentinas, este año son 9 provincias argentinas las que instauran la autoevaluación institucional, están colgados los módulos de la página del Ministerio de Educación de la Nación, así que todo aquel director o docente que tenga interés en promover esta modalidad en su escuela libremente lo puede hacer. Estamos desarrollando una caja de herramientas, estos dos módulos ya están a disposición para todos, cómo enseñamos, cómo evaluamos en la escuela, estos módulos se han trabajado con especialistas en cada una de las disciplinas, pero además han tenido consenso en talleres con directivos, supervisores y docentes de las 24 provincias argentinas. Consensuamos todos los materiales, todas las herramientas y dispositivos de evaluación que en sus diferentes modalidades implementamos desde el Ministerio Nacional, los trabajamos a nivel federal y con participación de todas las jurisdicciones. Estamos próximos, en los próximos mes y medio van a estar también el de gestión directiva, muy en la línea de lo que planteaba Olga anteriormente, también van a tener uno sobre el uso de TICs en la escuela, van a tener otro material sobre clima y temas emergentes en la escuela, esos tres módulos están próximos en un mes, cálculo, que ya van a estar para que lo puedan usar en todos los colegios del país. Y más adelante vamos a avanzar sobre educación inclusiva, que es un tema que nos preocupa mucho también. Bien, las opiniones de los directores sobre el reporte por escuela Aprender 2016, esto me interesa que nos detengamos un momentito. El reporte por escuela es la información que le devolvemos a cada uno de los colegios, muchos de ustedes lo saben, después del dispositivo de evaluación Aprender, se les devolvió a cada uno un reporte donde los directores entran por una clave y acceden a esa información. Y me parecía interesante compartir con ustedes cuáles son las opiniones de, primero, las características del reporte. Este es un público que lo conoce, seguramente, que saben que además de notas de desempeño, se les permitió comparar sus escuelas con escuelas de características similares, características similares ya sea por contexto, sector, tamaño de la escuela, también con su provincia, su país, además del grupo similares. También se le permitió ver en qué estado de cada nivel de desempeño estaba con respecto a esas escuelas similares, se les dieron notas sobre qué perciben los chicos respecto del clima escolar, cuáles eran los temas de repitencia y las relaciones entre la repitencia y los logros de aprendizaje en su propia escuela. Había mucho también de voces de estudiantes, no solamente respecto del clima, sino a cómo se sentían, qué materias les resultaban más fáciles o más difíciles. Digamos, información que acompañaba a la información propiamente de desempeño. Y me parecía interesante compartir algunos de estos datos porque de una muestra que pusimos online sobre 16.000 escuelas entre representativas del sector público y del sector privado, tenemos ya la fecha 7.000 respuestas, casi el 50% de los directores que contestaron, la prueba sigue online, ayer teníamos 4.000, hoy 7.000, calculamos que mañana vamos a tener 10.000 y espero la semana que viene completar, que los directores completen la encuesta. Y estamos muy satisfechos con los porcentajes de respuesta en esta cuestión del uso de la información y de la evidencia, que es otra, que es externa, que a veces se percibe muy alejada, pero que evidentemente un esfuerzo de construcción federal, de cómo querían los directores que se les entregara la información, para nosotros dio su fruto. Siempre puede ser perfectible, pero fíjense que el 99% de los directores están de acuerdo con que las escuelas reciban sus reportes de resultados. Más del 90% consideran que el reporte por Escuela Aprender 2016 es un insumo que mejora la vida escolar. Entre el 85 y el 75, quiero decirles que es anónima la encuesta, no sabemos, no tienen que poner su... De los directivos consideró que el reporte por Escuela es útil para mejorar aspectos vinculados al aprendizaje, lo consideró útil para mejorar aspectos vinculados al clima escolar. Más del 80% cree que el reporte es útil para mejorar distintos aspectos educativos como las trayectorias escolares de los estudiantes, los aprendizajes, el clima escolar y las prácticas de enseñanza. Ocho de cada diez declaran haber generado cambios en la escuela a partir del reporte. Más del 95% de los directores declaran haber compartido el reporte con el equipo directivo y los docentes. Un 55% lo compartió con las familias. Creo que todavía nos falta un recorrido en este desafío. Hoy hablaba también la colega de Río Negro con este enorme esfuerzo que han hecho con el cambio en su escuela secundaria, de cómo convocar también a las familias de una manera más continua con las escuelas y lograr también con ellos estas alianzas estratégicas que necesitamos como docentes. El 92% de los casos les resultó útil haber compartido el reporte. El 95% de los directivos encuestados están interesados en la autoevaluación a aprender y un 49% del total ya lo aplica en sus establecimientos. Quise centrarme en esta cuestión del uso de la información o del uso de la evidencia para la toma de decisiones, porque es uno de los mayores desafíos que tenemos no solo en Argentina, sino en toda la región. Si bien Argentina viene con una demora en la instauración de la evaluación como una herramienta más, pero una herramienta absolutamente necesaria, y más cuando hablamos de un sistema que está segmentado, fragmentado, en un territorio muy desigual, un sistema que es muy inequitativo y donde todavía los contextos sociales más vulnerables terminan determinando los resultados y las trayectorias educativas, es muy necesario que a nivel nacional se tenga un diagnóstico de, como dice la ley de educación nacional, de todos los actores intervinientes y dimensiones intervinientes en el hecho, en la acción educativa. siempre con un sentido de retroalimentación y de fortalecer aquellas dimensiones que haya que fortalecer, mejorar, reorientar o cambiar o cómo innovar en tiempos en donde los cambios ya no pueden pensarse como hace una o dos décadas atrás. Todos ustedes son docentes, yo también soy docente, más allá que ahora no estoy ejerciendo en este momento, pero sabemos, cinco minutos, sabemos que uno de los desafíos más grandes, y hoy la escuchaba atentamente a la colega de Río Negro, es ser docente de escuela secundaria o director de escuela secundaria, o yo digo, siempre es el nivel más desafiante del sistema educativo. Puede ser que, como dijo Olga, los cambios a nivel sistema, uno puede pensar, son más fáciles, dependen de acuerdos políticos y que se hagan las resoluciones, pero después de las resoluciones viene el trabajo dentro de cada escuela. Bueno, un sistema nacional de evaluación tiene el sentido, no sólo de que aquellos que toman las decisiones, que finalmente, en este caso, Ministro Finocchiaro, los 24 ministros jurisdiccionales, que definen las políticas que van a regir durante años una política educativa nacional, requiere este nivel, pero también las instituciones, de evidencia para no demorar las decisiones que tenemos que tomar a nivel nacional, jurisdiccional y de las instituciones, en pos de las necesidades que tienen nuestro sistema educativo como sistema, como sistema, es decir, romper las brechas de inequidad y desigualdad y de fragmentación del sistema educativo sin una evidencia a nivel nacional, jurisdiccional y de la propia institución, que es muy valiosa la práctica participativa y democrática de reflexionar sobre los propios problemas y también, por supuesto, apoyamos y se promueve dentro del Ministerio Nacional las políticas de trabajo colaborativo y es cierto, los cambios tienen que venir desde adentro, pero hay evidencias que se generan únicamente a partir de este tipo de dispositivos masivos que de lo contrario nos provocan manejarnos en escenarios de mayor riesgo, porque seguramente se van a cometer errores, pero los jóvenes y los chicos y las chicas necesitan que nos equivoquemos lo menos posible y que actuemos en los tiempos que ellos están necesitando para forjar esta escuela que todos queremos, que es una escuela que responda y logre los mejores desempeños en todos los estudiantes y que las trayectorias educativas alcance a todos los jóvenes. Quería compartir con ustedes esta devolución de información, decirles que accedan a la página web del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Evaluación, donde tienen las bases de aprender, tienen los sistemas de consulta abiertos, te estamos preparando el material que nos pidieron, María, sobre TICS en el aula, hay un documento ya sobre TICS y también decirles que estamos evaluando políticas y que en este desafío como otra línea de la política de evaluación nacional, que estos documentos, esos estudios que han hecho distintas universidades y centros de excelencia también van a estar a disposición seguramente en el próximo mes. Así que a muchos de ustedes espero que se sigan comprometiendo como lo han hecho hasta ahora, tanto con enseñar como con aprender, e invitarlos también a sumarse porque necesitamos especialistas disciplinares en lengua, en pedagogía y en didácticas para que se sumen al trabajo de corrección del dispositivo enseñar, que es un desafío muy grande y un esfuerzo colectivo muy grande. Así que muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Hola, gracias. Muchísimas gracias Elena por darnos este panorama nacional. Sí, sí, sí está, ¿no es cierto? A ver, ¿está el video por ahí? Un video de un minuto y medio que quería compartir porque a veces cuando uno escucha a veces los medios y los periodistas me dicen, pero hay voces en contra, yo quiero que vean que esto que mostré de los resultados de la encuesta de los directores, que vean el clima en los que se desarrollaron los talleres donde participaron directores de los institutos de formación docente donde van a ser parte de esta muestra y algunas de sus opiniones. Un minuto. Vamos con él. Mi nombre es Silvia Romano, yo vengo de la provincia de Salta, realmente estamos muy contentos de poder participar de este operativo. Nosotros creemos como provincia que es fundamental saber desde dónde partimos, sabemos que esta es una evaluación diagnóstica porque nos preocupa y nos ocupa la formación de nuestros docentes. Si tenemos inconvenientes, a partir de allí creemos que podemos resolverlos. En verdad que tengo muchas expectativas con el plan Enseñar porque entiendo que la formación docente es la usina del sistema educativo. En tanto y en cuanto nosotros mejoremos la calidad de la formación docente, eso va a significar la mejora de todo el sistema. Estamos, bueno, con muchas expectativas sobre lo que es Enseñar, este programa, porque nos interesa conocer la situación de los institutos, especialmente la retroalimentación del sistema. Así que, bueno, contenta para empezar a trabajar. Muy bien. Gracias, Elena. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina